Chicos, buenas tardes, bienvenidos a Liga Profesional. Maxi de Vita, Lemus para Radio Ciudad Venado del segmento Deportes de VL. En los tiempos pasados esto no existía, porque lo que era antes el torneo de reserva era el famoso partido preliminar de la primera división. Y quizás era bastante complicado tener que observar a los chicos, analizar su proyección. Esto le da un marco formar a la cosa. ¿Cómo abrazan la posibilidad de ser campeones de un torneo bien marcado, bien institucionalizado, pensando a futuro en su desarrollo como futbolistas? Bueno, creo que esto es algo lindo que se hace. Uno se prepara para jugar en primera división y esto pasa muy seguido. Pero creo que siempre se tiene que... La reserva creo que siempre se tiene que un poquito profesional... ¿Cómo decirte? A ver, haciéndolo más profesional. Pero es lindo. Los chicos lo disfrutan y nosotros también, obvio. Como decía él, estas cosas ayudan mucho a lo que es el crecimiento de la categoría reserva. Que lo transmitan, que las cosas estas de las conferencias ayudan mucho y se disfruta también, te hace sentir mucho más profesional. Así que está muy bueno.